Abel, Abel Eh, web A ver, estoy bien Quiero ver si esta transmitiendo Ahí esta En Twitch esta ya, ready on Uh Mucha cosa abierta Listo Listo Y ahora me falta para ver Estoy bien transmisado En Youtube Vamos a ver, tu canal Si, estoy en revivo A ver En Youtube Vamos a ver, tu canal Listo, listo Bueno, ahora vamos a escribir hola A ver si sale allá Te escribí un hola No esta saliendo por ahora Ahí esta, ahí salió Listo, listo, listo Un poquito de tabre Pero, que se yo Algo is algo Ok, ok, good Voy a bajar un poquito con la música Ahi esta Y ahora Voy a poner esto en modo Oculto ¿Debería cerrar algo? Claro Ocultar Listo Esto Debería así Y ya esta Listo Perfecto el counter Oh, bienvenido el rey Que se acaba de pasar al stream Bienvenide Bienvenide Jajaja Claro Bueno, vamos a jugar unas partiditas Algunos si quieren jugar Que me avise, que me pase su nombre Y le agrego de nada Si Bueno, vamos a jugar Mmm Treino ni o palo Caché esto, si, está bien Oh Ay Eh, no estaría A ver, para Tres segundos, quiero comprar una cosita rápida Oh, la rey Eh, a ver Mmm Ahí esta Se envió por Twitch Eso Quiero ver eso Estoy probando acá Nueva Nuevas Aplications A ver esto No, no sé si abrirlo, la verdad Este también Ah, tengo varios ¿Tengo graffiti ya, boludo? No, no tengo Y... Nah Por ahora lo voy a dejar así No lo voy a abrir A ver esto Si Brie Brie W-R-I-T-E-O Stock Psycho Help Ok Good Está, está bien No hay ninguno de los pibes Joan dijo que iba a hacer 12 horas Pero bueno Ay, ahí está No, no jugué, no practiqué, no nada Alto fraca, boludo Oh Ahí está Por la banda está andando en Twitch de 10 Me alegro Me alegro, me alegro, me alegro Me alegro, me alegro Está andando bien, calculo en las dos plataformas O sea que bueno XD Tengo que cambiar una tecla, boludo, con el mouse porque si no siempre estoy saltando cuando estoy peleando Me alegro, me pongo nervioso y empiezo de Pepepepepe A ver el montago que voy a configurar, ahí está Listo En el segundo son unos 1800 BP creo o algo así Ah Listo Listo Es el montago que no juega así Cuando voy a hacer una cosita Cuando voy a mover un poquito más arriba Listo Así el chat Listo Que boludo Que boludo, que boludo, que boludo, que boludo No lo vi no Vean Se la re sufría porque era un cosa que le pasa No Pero ese que Ya era una MOG ¿Por qué? No lo sé No quiero matar a ese boludo Me está matando todo el tiempo Siempre tiene me acá boludo La concha de tu madre Te voy a buscar hijo de puta Y woj ¡Oh! La re que me pario ¡Oh! 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 oh dios mio diso mio ahi esta ahi no llego naaaah bueno dark angel nestor calculo que era en español no? uh boludo tengo una banda de estupideces que es esto? mira tengo una banda de estupideces 12 15 es mas bueno que ya este quiere rushear asi de una ok mandale vi una ahi correte de miedo pelotudo correte de miedo pelotudo violeta cuando vos quieras yo me estoy asomando vamos corrada dale pero pasa bebé homogolico pásenme viejo muela carajo parale parale que una bella eh me la re sube manda uuuuh holy shit holy shit que van a hacer esto? va para aca? no van a arrullar no van a arrullar pelotudito nunca van a hacer eso son 7 en la segunda ronda estan arrullando me recabeo mal boludo pensé que me iban a arrullar te lo re juro que raro que lo haga que raro que arrullé boludo viene ahi sabe mas que yo este chico sabe mas que yo sabe mas que yo que raro boludo te juro no pensé que me iban a arrullar era muy raro mira no sabia viene ahi o se conoce o no se que pija mira me recabeo boludo ven asi esa es la es es un Frec cu 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 ¡Aaay! Estos caras hay boludo Muy mal, muy mal, muy mal ¿Cuál era el que estaba tocando? Menos en el tren, chata muerto Sí Le pegué el tiro pero hice como... no hice tiro-tirito boludo Tengo 100 HP boludo, buena persona, yo le he hecho ya Oh, oh Mua Ayyyy Merca Donado A ver, intento ir por acá ¿Qué hace el Néstor, boludo? Néstor en bloque ¿Qué haces? Bueno, el posi nada porque está pegado Es cosa de logística Buena Sí, está al máximo ¿Qué hace el papuchán? No, vamos a guardar Piensa Distinc Igual no era para perderla, si te soy sincero Oh, qué buena playlee Boludo, hace un montón que no escuchaba esta música Bueno, ahí está Ah, eso es muy fuerte Ah, no ¿Qué? que? ahi voy pasen por cosas dale si danse loco no tengo todo el año y sigue esto hay la concha una ventana jungla la madre loco justo me salta mala suerte jungla ventana ventana verde en el SM4 en CT mira si te asurdo si te no hay que nada papi to tipo pa papi tu popa papi tipo oh uy se me cayó ahhh chaya de tu madre papi tipo pa papi tipo pa pati tipo pa voy a med y le voy a seguir haciendo la triki triki no era triki 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 te queremos ahhh me rullaron dos mid tiene una SG así que no tiene nada no tiene pistola no se que lleve una SG y no una AP boludo no se que lleve una SG y no una AP boludo jungla 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 ahhh 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 buena te dije dos liga 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 chalchini a chalchini hu 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 ahhh buenardo 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 hmmmmmm que compro bolero yiii siiii si me va a comprar una Greta bolero azul me tiras aca como no la quiero conm Eeeh, era final Choc mal 1L esta re contra el quemado What? Eh, escalera, cabecinha Creo que me voy a traer el smoke, sorry Creo, si, cabecinha, cabecinha, oye Mamma mia me mato de cabecinha, ah no, me mato de abajo, boludo Claro, eh, jungla CT El señor Dale, boludo ¿Pero qué lo querés para que haga de gordo? Juh! Lo hizo, aaaaah, que buena, que buena Ay, perdón, me copé Oh, damn, tengo un link, minichim Hay tres, 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 tres Vamos a ver, vamos a ver Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos La vida nos dio limones, hicimos limonada Y seis veces, viene ahí Me quitaban pija casi A ver A ver, uy Ahí está Listo, ahí te agarré Ese va ¿Qué hacía ahí, boludo, no? L Lo vio L, boludo Bueno, prefiero plantar Pero lo no ha matado No, le haré todos los tiros, boludo Vale ahí, vale ahí, vale ahí, vale ahí Que bien, la concha de tu puta madre, bien las pelotas Ya, esa es rica la pega Una cara de puta, que bien, una cara de puta que tenés hijo de puta Esto es la puta que este puto parió Ah, que rico No, no Estoy último, boludo Voy a ser la que hizo Perón, boludo Cuando tenía cinco años él Yo lo sé, porque yo soy Perón ¿Eh? Él era mi hijo No sabía No, pues qué mentira Bu No 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 muerto con el tor 1 por lo puto ojo le pego un tiro a ese a la mierda piqueale bolito no 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 piqueta te van a pegar un tiro te van a recagar el tiro jungla 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 7 jungla 7 maldita oh yeah voy a pegar un tiro y me recupero un poquito mas ehh ehh clave esto es el anti anti rush porque con esta sacas del fuego y con lo otro le pego un tiro en la cabeza como un hijo de puta me da la escopeta a mi que voy a rush me da la cosa a mi que pelotudo le falla concha de tu madre tengo una idea yo dracom ubrado 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡EAU! Sí, decide que después voy, que ahora estoy ocupado. ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Qué picante! ¿Te das cuenta que yo tengo AP, no? No, no, no Dale que va a dar rape, boludo ¿Quién quiere pedir? Yo dame Vamos a dar Gracias Te recagué Quieren trolear boludito A lo que quiten No tenía arma No tenía arma Voy a dar este polico Y ya está ¡Cucha de tu madre! ¡Hijo de puta, boludo! ¿Quién es? Dale otra ajo Dale otra Joder, pero no tira Dale Tira ¡Ay! ¿Por qué? Me voy a comprar yo, boludo No pienso comprar No A ver, espera que es un barrel Tipito de acá A ver si es un barrel Hay uno que está rugeando 3 No la quiero No la quiero Vamos a dar No, no la quiero Nos vamos a dar z ¿Veis un carácter? ¡Ah, drama! Concha de tu hija Si quiera No, 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 no y ya be He tocado, menos 30, bien ahí. Bueno, no es una cosa, boludo. A ver, pego un tiro, eh, hueve. Ah, tenía también la sensibilidad de la conde, su madre, eh. Sacamos liviano y buscamos B rápido, casi no, ok. Buscamos B rápido, ok. No voy a comprar la tiro. Para apagar el fuego imposible, el fuego y pasamos. Psss, inteligente que sos, bro. Rápido, rápido. A ver, a ver. Este pibe, fue bastante bueno. Ay, pero si le va a tirar el fuego, mirale a la derecha. Dios mío, tiene menos conciencia del espacio, boludo. Gordito, está en el mercado Malardo Me tomo un juguito de limón, así me calmo ¡Eh! ¡Nooo! Me cae la tapita Ahí está Payaizo Se llama Se llama Payaizo, se llama Payaizo Ven ahí Choco, bro Choco, un huevo, estuve ahorrando Un tiempito largo ya ¿Quién es el hombro? ¡Puah! ¡Allá él, allá Perón! No mira la concha, te voy a pegar un tiro si me sigue rompiendo la jola Está en medio ahí, medio del atado Bueno, le voy a pegar estos tiros Como que me muevo el Ese iba mejor Le paré el rush en el quise hacerlo, pero bueno Ah, mira ahí Mala mía Mala mía, cuando es mala mía, es mala mía Simple Simplezco, bro Yo mataron a nadie Insano Insano A ver No llego, a ver Gente Listo Y viene el Punti Oh Oh Se lo llego, eh Se lo llego, se lo llego Cuando se lo llego, se lo llego Se fue en Evoquen Mmm A ver Bueno Eh, compré el chaleco, así que Ya está ¿Dónde va? A, B, A, B, A, B Va a tener que irme Sorry, flaco Todavía sí No No Van allá Van allá, van allá Boludo Es obvio que van allá Jesús, Cristo y Santa María Es obvio que va a Jesús Pero tú Es mío Gracias Me siento tóxico Ay, qué linda la vida Ya te sentís tóxico Bueno, si no te sentís tóxico Te sentís más tóxico Ese Le raste encima, boludo Te tiro el fueguito ahí Para que no te roguen, obviamente Bueno, mid, ratas Fíjate, ratas O no te fijé nada porque te morí Tocado, tocado mid Mirá, rata Mirá, rata Mirá, rata Ay, chupame la pija Menos 23 Ah, Néstor No te creas Me dio un cojo Que paja, ahora A reunirme guardado No tenés plan Tenés cero Guardado Si, si Te lo guardás No te quedás de otro Creo que lo escuché Atrás tuyo No Pensé que estaba clavando Mira, boludo Escuché a alguien clavándole Mira ¿Soy yo o O me fumé un Si, viste Lo sabía, boludo ¿Cómo lo sabía? Eh Ay, mira We're all set Drive safely Let's call That line Flash by Drive safely Ah, no se, hay gente, mira, hay gente, mira, hay rata, ese tema, chocriante, ah, 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 tocado, eh, palacio, no veo nada, me hicieron bien, boludo, bajó, ay, palacio, ay, boludo, mal ahí, como juego, no, 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 está ahí, sí, sí, palacio, y tiene uno ahí entre medio, No tengo plata, me voy eco, no tengo ni un peso, No, estoy pasando por el club, me voy a buscar un cofólico, me voy a buscar la muchacha de madre ahí. 40 B, 2B, 3B. Medio Pasan el heli Tiraron, están pasando creo ¿Volvieron? A ver, escuche voy a ayudar Medio AP Hay como dos AP en medio Hay otro, hay otro El de la izquierda, el de la izquierda, dale, pónlo Son dos, son dos, son dos Muerto Sin bala, estoy sin bala boludo Cubrime que tengo que ir con arma Cubrime, cubrime Nooo Puta que lo parió Nooo Nooo Ay Ay, Dios mía Es porque Me gusta trajardear MMM Era obvio que iba a haber Te va a pegar un tiro porque tiene AP Yo que vos agarro la pena y me guardo Te vas a esperar en todos lados Te vas a matar ¿Cuándo te apuesto a que defuseás? Fíjate donde defusió Sí, te va a pegar un tiro Ahí está, ahí En T3 Ay, hubieras defuseado Es un genio, payaso Me cae bien, payaso de mierda Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Qué está pasando? Vamos a ver de rushar, rushar, rushar Rushar, rushar Rushar, miss, dale Voy a por atrás Salgan si pueden, salgan Que yo tiro Ah, está entre medio, boludo Entre medio Tetris Es uno Ah Ah Dale, boludo, que es uno Están diciendo que es jungla, boludo Ah Ay, Dios Son malísimos El cáncer son ellos No se que ven tampoco, boludo No se, boludo Que la chupen Mmm, mmm, me voy a comprar Ay, qué sé yo, boludo Eh Luego me queda otra No tengo plata No tengo chaleco No tengo defuse No tengo granada Algo, algo ¿Qué? 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 Dejado de nuevo Viene ahí Viene ahí Viene ahí Loco Viene ahí Te mataron como Bueno, está Un poco palacio Ah, y otro ninja Enside Te rushe a Mierda Retiré un bomba Viene ahí Viene ahí Le fuese a Kenzi, le fuese a la pula Le apagaste el fuego, bludo Tenia defuse, mi compañero Ah, ahora es mi culpa, pero data es la defuse Si, data, después le arraste todo de espalda también Porque no tenia defuse Malabro Que hiciste, boludo, nada que dar Pero nada Pero tu E, A, creo Soliciendo B Voy mid Nae mid Eh, uno estaba cerca de Conector Jesús Y la Virgen Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga 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 tu madre No tengo nada Nos van a ganar Que se Bueno, va a ver Otra vez A, boludo Que les pasa con A Sangucheo Ah, uno palacio con AP Muy bien Que hizo Que hizo Que hizo No se que hace chico No se que esta jugando Boludo, esta jugando a las bolitas chinas Te juro No, boludo, alto cáncer me da Oh Dios Si que esta música esta buenarda Porque si no Cuando te apoto que van a ir Dos mid Tres mid Tres mid Ay, pero que hacen, boludo En serio se van a disparar Que King Ya Se van a disparar Ella Agrico Muy bien Ya Ella Oh, Dios, 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 Dios Amadeus 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 Amadeus